Música Con la banda sinaloense yo me quiero emborrachar Que toquen los cinco cables que tocan a todo dar La música norteña se emborracha Baltazar Que le toquen una pieza al caballo bailador Baltazar y buen jinete también es hombre de honor Para rendar a su cuapo de todos es el mejor Andamos borrachotas con tequila y con cerveza Uno porque traemos gusto, otro porque traen tristeza Que nos sirvan más tequila hasta que nos amanezca Que siga el cuaco bailando como el jinete lo manda Que toquen los cinco cables para seguir la paranda Que toquen mis canciones mis amigos de la banda Baltazar sigue tomando rodeado de sus amigos Ya llegó Bernardo Montes que le gustan los corridos Con su compadre Mayo que es un hombre decidido Andamos borrachos todos con tequila y con cerveza Uno porque traemos gusto, otro porque traen tristeza Que nos sirvan más tequila hasta que nos amanezca Que bárbaro con ustedes, ¿para qué quiero más gente? Así es mi compa ¡Gracias!